Hola, buenas tardes a todos. Queremos iniciar este video en este lugar simbólico. Ya que somos los cómplices de su historia de amor, que acá comenzó todo con una cita y nunca pensamos que iban a llegar hasta donde han llegado y lo que iban a lograr juntos. Así que queríamos hacerle este pequeño obsequio a los novios. Espero que les guste. Son mensajes de sus seres queridos, de sus amigos que quieren desearles lo mejor en este día. Y nosotros quisimos empezar porque también ustedes nos han hecho parte de su vida y en sus decisiones hemos estado ahí. Y también es súper importante y agradecer también que hayan confiado en nosotros en ser sus testigos. Me llena de orgullo que un buen amigo como tú, Víctor, tenga una gran mujer al lado como Belén. Y quiero que sean felices. Quiero desearles lo mejor del mundo, que Dios los bendiga. Hijo adoptivo, habían días que no te podíamos sacar de acá hasta que te hicimos estas citas ciegas. Y prima, ¿qué más está decir que te amo mucho? Y que también esto nos sirvió para unirnos más como primas que somos. Y te amo mucho. Corre video. Primero quiero felicitar a mi tío Víctor y a mi tía Belén por este gran paso que van a dar y que les deseo todo lo mejor. Y quiero tener muchos primos más. Que los felicito y que lo pasen súper bien. Y que disfruten mucho todo esto. Chao. Hola Beléncita. Hola Víctor. Un gusto. Le mando un saludo aquí de Puerto Montt. Espero que sean muy felices en su día. Y ojalá nos viéramos pronto para conocer al cuñado. Nos vemos hermanita y muchas felicidades. Hola amigas. En este matrimonio te queremos desear la mayor de las felicidades junto al Víctor. Y que les vaya súper bien en esta nueva etapa. Besitos. Grande perro, te sacaste el quino. Chao. Víctor Belén, felicitaciones por tomar este nuevo camino junto. Ojalá que no tan solo sea la Blanquita, sea muchos sobrinos más. Les deseo lo mejor, éxito y los quiero mucho los dos. Hola. Hola. Queremos felicitar y saludar a los novios. Desearles muchas felicidades junto a la Blanquita. Que su deseo de estar juntos hasta viejito y tener una linda y gran familia se cumpla. Que juntos puedan ser unos excelentes padres para la Blanquita y para los futuros hermanitos de la Blanquita. Que le puedan dar muchos primitos al Tomito. Sí. Y que se cumplan todos sus deseos y anhelos. Y no, pues que sean felices. Oye, por mi parte, desearles el mejor de los éxitos en su matrimonio. Es un paso importante el que van a dar. Que va más allá, digamos, de la unión civil que hoy día están contrayendo. Tiene que ver, digamos, con la responsabilidad de formar una familia. De criar hijos, de dar el ejemplo en términos, digamos, de valores. Por tanto, es un bonito desafío el que tienen por delante ambos como familia. A ti, Víctor, tenés claro el tremendo cariño que te tengo. Eres un buen gallo, siempre te lo he dicho. Un tipo que se merece todo lo que tiene. No por lo que eres, sino por lo que te ha costado llegar a donde estás. La verdad que eso para mí es importante. Te conozco hace cada uno, este cabrón chico. Tenía ahí 16, 17 años y veo cómo he crecido y me hace sentir orgulloso cada vez que veo los logros que he conseguido y de la forma como lo he hecho. Perrito, muy contento por ustedes, tremendamente feliz, que Dios los bendiga. A tu bebé, a Belén, ojalá que su relación se fortalezca mucho más. Y nada, desearle todo el éxito del mundo, toda la bendición del mundo. Los quiero mucho y esperemos compartir pronto y celebrar. Abrazo, aguante el bulla y perrito mío, un abracito perrito. Hola de Belén, soy Mario Horton, te mando un fuerte abrazo, un gran saludo y felicitaciones por tu marido. Que estés muy bien, un beso. Hola chiquillos. Hello. Hoy, bueno, desearles la mayor felicidad del mundo. Este paso que están cumpliendo es un paso muy importante. La verdad que los felicitamos por la hermosa pareja que demuestran y la hermosa familia que sabemos que lo son. Así que les mandamos un saludo desde Coquimbo, La Serena. Muchas felicidades chicos, pasenlo muy bien y nos vemos muy pronto. Un beso. Chao, chao. Y a Belén. Fidelidades. Te amo, te amo mucho. Tienes un besito. Muchas felicidades, Víctor y Belén. Los amo mucho, son muy especiales para mí. Les espero lo mejor, les deseo lo mejor en este día. Cuídense mucho y todas mis bendiciones para ustedes y para esa hermosa familia que están creando. Los amo. Hola, Belén. Hola, Víctor. Quiero desearles mucho éxito en esta nueva etapa de sus días tan importante. De gran decisión, de mucho compromiso, de mucho amor, paciencia, perseverancia. Les deseo lo mejor, lo mejor. Que sean muy pero muy felices. Que con amor todo se puede lograr y todo se puede solucionar. Y la Mati y yo esperamos que tener a muchos sobrinitos y muchos frinitos. Y nada, pues que sean muy felices. Muchas felicidades. Les deseo lo mejor, lo mejor. Junto a la Blanquita. Así que, nada, pues, mucho éxito. Mil, mil, mil besos. Y que estén súper. Hola. Los felicitamos en esta hora por el gran paso que van a dar. Grandes bendiciones, Víctor. De Dios, de parte de Dios, para tu familia, tu esposa y tu hija. Que sean muy felices por toda la vida. Besitos. Chao, chao. Hola, Víctor. Belén. Quiero darle un fuerte abrazo a la distancia y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Junto a la hermosa Blanquita. Y nada, querido amigo, quiero mandarte un abrazo. Y ojalá volver a verte a ver alguna vez. Saludos. Saludos. Me agradezco. Te los amo. Te los amo. Saludos. Viva los novios. ¿Qué? Víctor. Belén. Blanquita. Blanquita. Hola, Ica. Víctor. Les quiero desear toda la felicidad del mundo en el paso que van a dar ahora, en su matrimonio. Espero que sean muy felices, se quieran, se respeten y se amen por muchos, muchos, muchos años más. Besito, Ica. Te quiero mucho. Víctor, ojalá que sepas cuidar lo que te llevas. Porque es un tesoro muy precioso. Besitos. Los quiero. Chao. Hello. Victor, Belén. Les quiero mandarle felicitaciones por el matrimonio y la verdad que estoy un poco triste que no pueda estar allá con ustedes. Que es de gran ocasión para con ustedes compartir. Pero bueno, estoy la verdad muy contento, muy contento. Y quiero preguntarle por qué no casaron cuando estaba allá. Pero bueno, cuando tengo tiempo voy para allá, para que no sea un asado grande, pero que disfruten ese día especial. Ustedes dos siempre son familia para mí y los quiero mucho. Y que nada, que nada, que lo pasen muy bien. Y que nada, que lo pasen muy bien. No tanto. Dejo un poco para cuando estoy allá. No, nada. Que lo pasen muy bien. Y los quiero mucho. Abrazos grandes. Besitos. Y dadle un besito a la Blanquita. Y nada, mi tia, mi tia, mi tia cita. Te quiero mucho. Martincito. A todos. Y que lo pasen muy bien. Y estoy feliz, pero un poco triste que no pueda estar. Así que, nada, los quiero. Bueno. Ben y Víctor, muchas felicidades. Los queremos mucho. Y que sean muy felices. Y para esa nita hermosa que tienen también. Los amamos. Besitos para todas. Bueno, saludos también. Belén, Víctor, todavía no tuve el placer de conocerte. Pero igual deseándote bendiciones también para esta etapa que van a iniciar. Y besitos también para la princesa, ¿sí? Bueno, chicos, muchas felicidades. Hermosa la decisión que tomaron. Y les mandamos un beso muy grande desde este lado. Chau, decíle, tiaguito. Chau, primo. Chau, chau, chau. Bendiciones para todos. Hola, Belén. Hola, Blanquita. Bueno, junto a mi familia, mi papá y mi mamá que están de viaje, les deseamos lo mejor del mundo. Que sean muy felices. Que tengan una larga vida juntos. Y que, nada, les deseamos de todo corazón todo el éxito del mundo. Y los queremos mucho y también los extrañamos. Así que espero que pronto nos vengan a visitar. Aquí en Arica, su casa va a estar siempre. Siempre las puertas van a estar abiertas. Y eso. Que tengan una bonita fiesta. Y que la pasen bien. Los queremos. Adiós. Belén y Víctor. Queremos desearles lo mejor en esta etapa nueva. El matrimonio es lindo. Van a venir también dificultades. Pero sepan que con Dios todo se puede. Los amamos. Que Dios los bendiga. Hola, prima. Hola, Víctor. Quería desearles muchas felicidades en este momento tan importante en sus vidas. Lamentablemente no vamos a poder estar. Pero desde acá de Argentina le deseamos lo mejor. Y muchas felicidades. Y besitos para Blanquita también. Felicidades, tío Víctor. Felicidades, tía Belén. Que tengan un muy feliz matrimonio. Les deseo lo mejor. Que sepan que los quiero mucho. Y que sean muy felices con su nueva familia. Hello. Hola a todos. Soy Diego. Habla el primo favorito de Belén. Quiero desearles lo mejor a los novios. A Víctor y a Belén. Y a la Blanquita que está ya dentro de la familia. Que la pasen muy bien. Que se compran todos sus deseos. Y desearles lo mejor. Un abrazo para los tres. Y los quiero mucho. Y me falta algo. Víctor, cuida mucho a la Belén y a la Blanquita. Suerte en todo. Víctor y Belén, mis más sinceros deseos de felicidad. Y que en este camino que decidieron vivir juntos, el amor perdure por siempre. Hola, tía Belén y tío Víctor. Quiero que sean muy felices. Quiero que sean muy felices en su matrimonio. Los quiero mucho. Tía Belén la quiero mucho a ti. Tío Víctor. Tío Víctor los quiero mucho. Ya, Diego. ¿Qué le vas a decir, Ramina? Dile algo, po. Diego. A piti, 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 piti. Hola. Este saludo especial es para Víctor y Belén y Blanquita. Que hoy están firmando un compromiso muy especial. Les deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones para los tres. Y que esta unión esté llena de respeto y amor. Y ellos saben que yo los amo mucho, que nosotros los queremos y los amamos mucho. Y que siempre vamos a estar con ellos para lo que necesiten. Y que cuidan mucho esa gordita hermosa. Y ahora va a hablar el tío. Suerte y que sean muy felices. Un abrazo. Besos. Los amamos mucho. Belén, Víctor. En este día especial quiero desearles toda la felicidad del mundo. Espero que disfruten mucho su vida juntos. Con la Blanquita. Y que sean muy, muy, muy felices. Un beso y un fuerte abrazo para todos. Hola, chiquillos. Queremos desearles muchas felicidades en esta nueva etapa de su vida. Estamos muy agradecidos que nos hayan hecho parte de todo este cuento. Así que nada, desearles lo mejor y muchas felicidades. Les quería decir que los quiero mucho. Que me encantan las lindas familias que están formando. Que sean muy felices junto a la Blanquita. Y que cualquier cosa saben que siempre vamos a estar con ustedes. Los quiero mucho. A los dos. A los tres. Bye. A los tres. A los tres.